Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a conjugar verbos terminados en algo. Los cinco tiempos simples del verbo son presente, pretérito o pasado, futuro, copretérito y pospretérito. En el presente del verbo amar decimos yo amo. Tú amas. Él ama. Nosotros amamos. Vosotros amáis. Ellos aman. Ahora veamos el pretérito o pasado del verbo amar. Yo amé. Tú amaste. Ojo, es amaste, no amastes. Él amó. Con tilde en la O. Nosotros amamos. Vosotros amasteis. Y ellos amaron. Ahora vamos a ver el futuro del verbo amar. Yo amaré. Tú amarás. Tú amarás. Él amará. Nosotros amaremos. Ahora vamos a hacer el copretérito del verbo amar. Recordemos que el copretérito es ese pasado incierto que no sé exactamente cuándo fue. Por ejemplo, yo amaba. ¿Cuándo? No recuerdo cuándo exactamente, pero yo amaba. Yo trabajaba. No recuerdo exactamente cuándo, pero yo trabajaba. En el copretérito, el copretérito, el verbo amar queda de la siguiente manera. Yo amaba. Tú amabas. Él amaba. Nosotros amábamos. Con tilde en esta A. Vosotros amabais. Ellos amaban. Y por último, vamos a ver cómo queda el copretérito del verbo amar. Les recuerdo que el copretérito es esa conjugación que requiere una condición. Por ejemplo, yo iría a estudiar si tuviese útiles. Yo me levantaría temprano si la alarma funcionara. Ese iría, levantaría es el copretérito. En copretérito queda de la siguiente manera. Yo amaría. Tú amarías. Él amaría. Nosotros amaríamos. Vosotros amaríais. Y ellos amarían. Espero que hayan aprendido bastante sobre la conjugación del verbo amar en los cinco tiempos simples. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Coméntenme aquí en el video qué verbo quiere conjugar, qué tarea le dejaron. Y yo con mucho gusto subo el video rápidamente. Nos vemos en una próxima lección. ¡Sas son? ¡Sas son? ¡Sas son? ¡Sas son? ¡Sas son! Gracias.